Ay, Dios mío, chavales, que estamos a 600 de los 100.000 Claro, y ahora habrá gente que dirá No me cuentes tu vida, crack Joder, macho, no será ilusión a vosotros llegar a 100.000 Y poder que os manden una placa, tío Macho, que pocos sentimientos tenéis, de verdad, es que sois menos románticos, tío La gente que sí sea romántica y que sí me entienda Pues ya sabéis que podéis dejar vuestra suscripción Y vuestro like Dicho esto, vamos con un vídeo de analizando plantillas Que ya sé que os mola, así que Vamos con ello Macho, tengo la sudadera de pelos del gato, tío O sea, vivir con gatos es tener pelos en toda la ropa, tío Ya sabéis que estas plantillas las veo por Instagram o por Twitter Así que tendréis mi Twitter y mi Instagram abajo Para que por ahí me mandéis plantillas Cuando vaya a subir una analizando plantillas Y a lo mejor salís, ya sabéis que no puede salir todo el mundo Pero lo tenéis abajo para que me sigáis por ahí Joder, macho, son casi las 3 y todavía no he comido Tengo un hambre, macho, o sea, de verdad, grabando esto Con un hambre, que me muero, que me muero En fin, que te calles la boca y vamos con el vídeo ¡Comenzamos! Primera plantilla de Darío Balbastri Y nos viene aquí con una híbrida de Premier y La Liga Bueno, ya sabéis que en el vídeo anterior me dijisteis Con plantillas más baratas, tío, no siempre cada Vale, a ver, equipo interesante Pero a mí el PPS o PP como se pronuncie No me motiva mucho Entonces, yo lo que hago en esta plantilla No sé cuántas monedas tienes Pero lo principal que haría sería Quitar a ese zaja Meter a Maximín If Meter a Rashford delantero Maximín de extremo izquierdo Hombre, si puedes meter a Rashford If Ya sería increíble Y luego, mano derecha, metes a Salah O incluso ya tirando de alardes económicos Metes a Messi ahí con 7 de química Con Gonzalo Gerds Es más, es que para que Gonzalo Gerds Se te quede con 10 de química Puedes cambiar a Pogba por Bruno Fernández Que también está bastante roto Aunque sea normal Así de extremo derecho Pones a Messi Y aparcado Siguiente plantilla La siguiente plantilla es de DavidVS10 Y la verdad que es una plantilla Un poco rara Se sale de lo común, la verdad A ver, entiendo que no tiene muchas monedas Pero Sergio Ramos Sinceramente, la carta normal Entonces, primer cambio que era yo Sergio Ramos por Rafael Balán Que va bastante mejor y corre Que es lo que importa este año, ¿no? Y ya que vendes a Ramos Pues vendes a Grimaldo Y te pones a Mendy La típica central Balán, lateral Mendy Es la típica Es la típica Pero es que es lo más roto del juego Por pocas monedas Es que es lo que es Luego, Wambisaka Tienes que cambiarlo por Walker Porque Wambisaka este año Es verdad que es así un tío fuertote Es un tochamen ahí que flipas ¿Qué pasa? Que Walker también Y encima corre más Así que, cuando puedas Walker por Wambisaka Luego, en el centro del campo A ver Vinaldo está bien Pero en Dombele, macho Tiene dos opciones O te pones a Cante Y si no tiene monedas Te pones a Isokopre Es que en Dombele Ya tienes a Vinaldo Ahí de box to box En Dombele Si no tiene monedas Ponte a Isokopre Luego arriba Firmino No, hombre No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No me hagas a Firmino ahí Que antes que a Firmino Pon a Mané Aunque sea con menos química Pon a Salah Con menos química Y pones a Ralford Luego delantero Pon a Martial Si hace falta Es más El buen cambio sería Quitar a ese Tyson Meter a Mané Delantero Ralford Y extremo Salah Igual ya me estoy viniendo Demasiado arriba Pero es que te he cambiado Toda la plantilla O sea, esto es increíble ¿No queréis consejos? Pues toma consejos Claro, luego No, es que no tengo monedas Para eso Bueno, macho A ver, yo vengo a mejorar plantillas No vengo a daros un crédito Un préstamo No Siguiente plantilla La siguiente plantilla Es de Felipe06 Y nos viene aquí también Con una plantilla un poco extraña También barata Y con ese Gullit Intransferible Que hay que ser Sinvergüenza E impresentable Para que te salga Gullit En un sobre, macho Pero bueno, el caso A priori en equipo así Bueno, mola, ¿no? Un equipo baratito Que mola bastante Bueno, baratito Con Gullit baratito no es Pero me entendéis Y yo aquí haría un cambio principal Y diréis ¿Qué cambio harías? Gran maestro Bueno, chicos Los halagos no hacen falta No hacen falta los halagos Claro, por favor Me gusta hacer bien mi trabajo Y ya está Por favor, ya vale El caso que yo cambiaría Ese Timo Werner Timo Werner fuera Cambias a Gullit de lado Así, lo mueves Lo coges a Gullit, ¿no? Coges la palmera La cortas Te la llevas La pones a la derecha Y en vez de Timo Werner Ponemos a Ben Yedir ¿Qué Ben Yedir? Pues el Ben Yedir Que te ve Deduzco que para el headliner No te da Porque tienes este tipo barato Pues ponte un Ben Yedir Yo que sé Elif O yo que sé Luego cambios Que habría que hacer también Pues Teo pone el Elif Manolas Pero la verdad es que tampoco hay mucho O sea que Si no tienes otra cosa Pues déjalo así Siguiente plantilla A ver, a ver, a ver Siguiente plantilla No, siguiente plantillón De Gala 1007 O sea, ¿esto qué es? Esto tiene una pinta De De Bruyne Intraferible Cantona Intraferible Y Pelé Intraferible Bueno, es que incluso Salah Intraferible Y Blanc Intraferible Chaval, tienes pinta De dar bastante Bastante asco Enhorabuena A la plantilla en sí está muy bien Pero por ejemplo El Bolan ese de central Y el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el lateral? Me sale al Sabin No sé cómo se llama el lateral, chicos Y no lo voy a buscar Porque me va a aparecer En el caso Que es muy poco con la mona Entonces el cambio sería Pues pones a Yoko Gómez Y por ejemplo Y te pones a Walker A la derecha Pipa pum Pones a Yoko Cancelo Lo que quieras No, es que tengo 13.000 monedas Pues yo qué sé, tío Ya tendrán más Es que tampoco Claro, ya te esto dirás Teres, tengas y quedas sin química Pues te pones a Pope Si es que es sencillo Y luego, pues nada Yo ese Ndidi No sé cómo irá Porque no lo he probado en todo el año Pero igual, pues yo qué sé Ya que estás de Europa League Pues te pones ahí Yo qué sé Lo que te dé la gana, tío Te pones un... Un Shishoku de Europa League Ahí todo gordo para cortar No lo sé Lo que sí que sé es que eres... 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 En fin Siguiente plantilla, anda Siguiente plantilla de Jordi Freixas Que nos viene aquí Una plantilla, bueno También bastante barata Bastante, bastante barata Pero Nos demuestra que es un tío inteligente ¿Por qué? Porque se hizo a Robben Y no solo se hizo a Robben Se hizo también a Klyber Con lo cual ya sabemos Que es un tío que maneja ¿Qué pasa? La plantilla en sí está bastante bien Pero Para este juego Bandai Que es un poco tronco Entonces, ¿qué habría que hacer aquí? La opción barata Quitar a Bandai Y meter a Walker Normal La opción cara Meter a Walker No se ha jodido, da Y mete a Madin y Prime también No te jodas Ya macho, pero yo qué sé Yo intento dar Yo qué sé, pues Mejorar, ¿no? Sí, no, claro Y la moneda, ¿dónde la saco, tío? Sí, la verdad es que si nos ponemos así Pues claro, en vez de yo Mete a Gully Prime Claro, igual Pero bueno, por ejemplo En vez de Melee Pueden meter a Carrasco Sif Que es una locura Es una locura de cartas O sea, siempre me vacuna Yo no sé cómo lo hace el Carrasco Sif Es el de 86 Que siempre me vacuna Y poquito más, tío Hay que ahorrar Hay que ahorrar Y tienes que ir a por un Pele Prime Siguiente La siguiente plantilla de José Heredia Que nos demuestra que hay gente Con muy poca vergüenza en la vida Y luego está él ¿Pero cómo tiene esa ciudad Medio transferible? Pues efectivamente Lo tiene Cosas a cambiar aquí Pues yo que sé, macho Rashford por un Rashford superior O Rashford por un Saint-Maximin Por cierto Datos que me voy a aventar Y que a nadie le importa La gente que dice Saint-Maximin En vez de Saint-Maximin Que me da igual Que tú te vayas a París Y la gente diga Son Maximin Que estoy en Madrid O en Murcia O en Albacete, tío Pero ¿Cómo va a decir un tío de Albacete Saint-Maximin, macho? Saint-Maximin Y punto Y luego, pues no lo sé La UAR ese también es transferible Pero igual mejorar a UAR Ahí con un Bruno Yves, Yves Algo así, ¿no? Porque la defensa está bastante bien Está de locos Luego tienes a Klyber Tienes a Robben Tienes a Butragueño también ahí En resumen Que el equipo está bastante bien Así que, bueno Eso es lo que haría yo, ¿no? ¡Siguiente! ¡Siguiente! Y última plantilla De Rospaso Que nos viene aquí una plantilla Pues bueno Con ese VN de rojo Que está bastante bien, la verdad Un Depay ahí SBC con 7 de química Pero ¿Quién se hace a Depay? Rospaso, macho Una UAR también Que no está mal Pero no sé si lo usa DMC No sé si juega 4, 3, 1, 2 Si juega No sé qué juega Y chicos Como esta plantilla No sé así A ciencia cierta Que cambiar Pues voy a dejar Que en los comentarios Ayudéis al chaval Porque tiene 567.000 monedas Y yo a ese YoGomer Le vi una pinta De upgradearlo A Leaf Que no puede con ella, ¿eh? Así que Quiero en los comentarios Que todos ayudemos a Rospaso Y hasta aquí el vídeo, chicos De plantillas Espero que os guste Como siempre La gente que no salga Que no me mate La gente que no salga, chicos Pues no puede ser De todo el mundo Pero bueno Es lo que hay Repito Ya sabéis que esto lo hago Por Twitter o por Insta Así que podéis seguirme Lo tenéis abajo En la descripción Y nada, chicos Nos vemos en próximos vídeos Estamos a 500 Cuando estoy grabando esto De los 100.000 en YouTube Así que si no te has suscrito Y no has dejado tu like ¡Dale! Nos vemos en próximos vídeos, chicos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!